bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre el micrófono lean el libro que ustedes quieran entran al curso que ustedes quieran tomen el programa de entrenamiento que ustedes quieran para emprender para desarrollar un negocio y estos dos ingredientes es como cuando ustedes van a hacer pan también les van a pedir dos de esos ingredientes constancia y consistencia qué tan constantes son ustedes en su trabajo bien sea análogo es decir presencial o en el mundo digital de qué manera ustedes están llevando una agenda que esté controlada por una matriz del tiempo y que les asegura que ustedes cumplan los objetivos profesionales que tienen que cumplir sin estarse premiando sin estarse dando chance sin estando darse dándose permiso autorizándose el admitir todas esas excusas y todos esos pretextos que al final del día es eso no es ninguna razón lógica para que paren y para que se detengan en la producción de sus contenidos en la producción de los resultados que tienen que dar y entonces eso hace que ustedes no sean ni constantes ni consistentes por ende tampoco van a ser continuos entonces en la medida en la que ustedes agarren estos dos ingredientes los pongan en frente de su mesa para que los tengan como un recordatorio profesional de hay tienes que ser constante tienes que ser consistente tienes que estar te dejando de dar permisos no autorizados y más si tú eres un emprendedor ese es el principal problema que tienen los emprendedores que como no hay alguien que les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer entonces se lo autorizan de acuerdo como ellos creen que son los que traen el control pues déjenme decirles la verdad es que no el control de lo que sucede es lo que nosotros tenemos puesto en nuestro plan de acción y él es el que nos da las instrucciones que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra de acuerdo monitorear los resultados darle sintonía fina si es necesario y seguir empujando porque de otra forma los resultados van a ser flácidos van a ser pobres y además de ser pobres van a ser mediocres porque porque no le están imprimiendo esa energía ese entusiasmo ese profesionalismo ese orden esa disciplina y evidentemente esa constancia y esa consistencia que se necesita para ser un emprendedor profesional que va a dar resultados a lo grande claro siempre y cuando haga estos esfuerzos a lo grande ahí les dejo el comentario de este viernes espero que sea útil para ustedes y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por escucharme esto fue room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima